La comunidad del barrio Cortigío se sintió consternada cuando dos sujetos en una motocicleta ingresaron intimidando a un hombre que se encontraba llegando a su vivienda. En los registros de las cámaras de seguridad se ve cuando los ladrones sacan un arma de fuego y hacen que la víctima le suelte el vehículo tratando de correrse a un lado. Minutos después, el sujeto amedrata a la persona hurtándole una cadena y sus pertenencias. Las dos personas realizan su marcha en la motocicleta. Ante este hecho, los habitantes piden las autoridades para que se pueda identificar a las personas y den con el paradero de los delincuentes. Se espera un pronunciamiento de las autoridades frente a este hecho. Gracias por ver el video.